Rara como encendida La llevé viendo linda y fatal Bebías y en el fragor del champán Lo que reías por no llorar Ven a medio encontrarte Pues al mirarte lloró y brillar Tus ojos con un eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche, amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y no llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche viviremos porque ya Y no volveremos a vernos en mar Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva el alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay, mirá lo que quedó Cada cual tiene sus penas Y nosotras Y nosotros las tenemos Y nosotras las tenemos Esta noche viviremos Porque ya no volveremos A vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas que lleva mi alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi amor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo Ay, mirá lo que quedó Bueno, eso vas a entrar en mi pasado